Hola mis amores, ¿cómo me les va? Un besotototote para iniciar y por supuesto como ya lo vieron en este, en el título del video, hoy les voy a enseñar cómo hacer un automaquillaje. Sí, así como lo oyes, tú. ¿Cómo realizarte tu automaquillaje? Yo sé que a veces nos gusta consentirnos porque a mí me sé más o menos peinar, me sé maquillar, me sé hacer de todo, que el facialito, que todo eso es show, pero sí que a veces nos gusta ir a la estética a hacernos todo eso, pero nos hace falta también sí o sí saber realizar nuestro propio automaquillaje. Que tú sepas cómo realizar tu maquillaje, lo básico se podría decir, es algo indispensable. Así es de que hoy lo vamos a ver, cómo lo vas a hacer, cómo vas a poder tú realizarte tu propio maquillaje, tu propio automaquillaje. Así es de que vamos a empezar porque luego ven que me agarro, hable y hable y hable y hable y vamos a empezar. No olviden que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar un regalito para todas esas personas que se queden hasta el final. Así es de que vamos a comenzar. Bueno, ya tengo aquí la piel totalmente preparada. Si tú no sabes cómo prepararte la piel, si tú no eres una persona que tenga ya un cuidado de la piel así súper, súper chidísimo de todo el tiempo, este, aquí te voy a dejar un videíto donde dice cómo prepararte la piel antes del maquillaje, ¿ok? Para no hacer este video así como que tan extenso y, pero sí quiero que aprendas a hacerlo, entonces aquí te dejo el video. Lo primero que voy a comenzar haciéndome es poniendo la base de maquillaje y en realidad que voy a estar usando esta de Steve Lauder que ya he usado en muchos más videos y voy a ponerme una cantidad más o menos así, déjenme, aquí está, y lo voy a hacer con la brochita. Ahora, vamos a comenzar poniendo en un lado del rostro, es muy importante mis amores que no pongan un poquito de base aquí, otro poquito acá y luego no. Vamos a terminar un lado del rostro, todo, 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 todo y cuando tengamos cubierto todo el lado del, todo un lado del rostro, entonces es que vamos a ir a cubrir otra área de nuestro rostro, pero no vayamos haciendo un pedazo aquí y otro allá. Si checan, no estoy arrastrando, estoy a toquecitos aplicando el producto. Tampoco estoy poniendo una cantidad exagerada porque esto va a ser un automaquillaje, no es un maquillaje para un gran evento que sí, al final te vas a dar cuenta de que sí lo podemos usar para ir a algún evento, como una comida, un coctelito, algo así, pero no vamos a hacer un maquillaje muy cargado, ¿ok? Todo va a ser, ya saben, dentro de lo normal. Así es de que, de esta manera vamos a aplicar la base por todo, todo nuestro rostro. El siguiente paso mis amores es venir a quitar todas las rayas, todas las marcaciones que la brochita nos puede haber dejado en nuestro rostro. Para esto a mí me gusta, con un poquito de la base que quedó en tu dorso, en tu mano, vamos a venir quitando rayas y a la vez dando como una capita más de base de maquillaje, como si estuviéramos dando una segunda capa. Por eso apliqué muy poquito producto en la primera, en la primera capa que pusimos, porque me gusta venir a dar el acabado con la esponja. Y así, miren, de esta manera, si tenemos manchitas, por ejemplo, estamos poniendo un poquito más de producto, estamos tapando las manchitas y estamos dejando nuestra piel sin ninguna marca de la brocha, ¿ok? Miren, ahí se ve, si checa, ya aquí en el rostro, en el cuello, perdón, podemos jalar un poquito con lo que le queda a la esponja. Ahí está. Y mis hermosuras. Ahí tenemos nuestra piel lista, nuestro maquillaje, nuestra base. Ahora voy a cubrir nuestras ojeras. Mis amores, siempre les he hablado, en este caso, de la, a la hora de cubrir las ojeras, sí que podemos cubrirlas con, con correctores de color, que el color naranja, que el color morado, que el color verde. Pero, un tip, y sobre todo para un automaquillaje, es tomar un corrector del mismo tono de tu piel y cubrirlas con este corrector. Lo vamos a aplicar como un triángulo invertido. Lo vamos a cubrir como, como si estuviéramos aplicando la base, de esta forma, y créeme que, por muy pronunciada que sea la ojera, el tono de la ojera que tú tengas, ya sea marrón, ya sea moradita, verdosa, se va a cubrir. Mira, ahí está. Yo en realidad no tengo una ojera muy pronunciada, pero sí que me gusta hacer este paso, porque sí tengo, en esta área, no lo tengo café, sino tengo un poco moraditas, como violáceas. Entonces, cuando vengo y hago este paso, pues, neutralizo ese tono sin tener que aplicar un corrector de color. Ahora simplemente vengo aquí, de esta manera, a quitar el exceso de producto. Miren, de esta manera, en el otro lado, igual. Y si checan, no estoy poniendo cantidades exageradas de producto. Porque, por ejemplo, este automaquillaje, este tipo de maquillaje, te lo puedes hacer para ir al trabajo, para ir a a cenar, ok. Ahora, sí que quiero darle como un punto de luz, y para eso, voy a aplicar este tono, que este es un corrector líquido, y es un tono más claro que mi piel, y voy a poner una cantidad muy poquita, y solo en esta área. eso es para dar un tono de luz, de esta forma, y de igual manera, vamos a retirar, pero, moviendo solo nuestra muñeca, y en el área, vamos a difuminarlo, en la misma área, donde lo aplicamos, no lo vamos a correr para otra área de nuestro rostro, para nada que vamos a hacer eso. Ahora, mis amores, vamos a hacer un contorno, antes de eso, no se les olvide el regalito que les voy a dejar aquí, también, ok, así es de que, quédense aquí al final de este videíto, y, vamos a regresar a lo que estábamos hablando, y vamos a hacer un contorno, pero, en un automaquillaje, no vamos a hacer un contorno de transformación, simplemente, vamos a devolverle, porque mi rostro está de un solo tono, vamos a devolverle las sombras que ya nuestro cuerpo tiene, que son, nuestro rostro tiene, perdón, no nuestro cuerpo, que son, debajo del pómulo, siempre se ve una sombra, vamos a devolverle esa sombra, voy a tomar muy poquita cantidad, de verdad, que muy poquita cantidad, y vamos a ir de la punta de la oreja a la punta de, a donde comienza nuestro labio, no hasta donde comienza, dos dedos, hacia acá, y vamos a comenzar aquí, aquí depositó el producto, y lo voy trayendo hacia el frente, dos dedos, ustedes pueden ir midiendo, yo ya me la tengo, ya me la sé, más o menos donde terminar, lo voy aplicando hacia abajo, con lo que queda, me voy subiendo hacia la frente, solo con lo que queda en la brocha, para difuminar este producto me voy en la parte de abajo, me voy a ir de abajo hacia arriba, y en la parte de arriba me voy a ir de arriba hacia abajo, así, para difuminar las marcaciones, hacia abajo, hacia arriba, ahí está, y del otro lado vamos a hacer lo mismo, quiero que vean, ya le di más forma al rostro, ya marqué, simplemente, con lo que queda en el pincel, vamos a dar en la orilla de nuestro rostro, en la mandíbula, sin marcar, no estamos buscando marcar demasiado, simplemente, y sobre el huesito, no debajo ni arriba, en el filo de este huesito de la mandíbula, es donde vamos a aplicar lo que sobró en la brocha, no hice contorno de nariz, porque como es un automaquillaje más simple, lo vamos a hacer con polvo, ahora, así, con nuestra piel mojadita, voy a aplicar el iluminador, voy a estar mezclando un iluminador dorado, y este que es un iluminador muy claro, esto es, porque el que es muy claro, pues quiero verme un poquito bronceada, pero si pongo solo el doradito, me veo como mi tono es muy blanco, si me pongo solo el dorado, me veo, se me marca mucho, entonces, estoy haciendo esta mezcla para hacer un balance entre los dos, y si checan, tomo producto, difumino, tomo producto, difumino, empiezo aquí, no podemos estar girando el pincel sin producto, vamos, tomo producto y difumino, y el pincel se tiene que sentir como una caricia en la piel, así como, caricia en la piel, bueno, algo así, me sentí como un título de telenovela, ponemos otra vez, y volvemos y tomamos, aquí, mis Sandy seguidores hermosas, preciosas, les voy a dar un super tip, o sea, no es tip, más bien, es un consejo, el iluminador, la cantidad que tú quieras aplicar de iluminador es si te gusta bastante, si no te gusta, aquí tú vienes y aplicas esa cantidad, a mí me encanta el iluminador, entonces yo estoy aplicando alguito bastante, pero si checas aún así, no se ve como que, qué bruto, cómo te pusiste iluminador, este, aquí voy a aplicar un poquitito en medio de mis cejas, no exagerado porque luego se nos ve la piel grasosa, entonces voy a aplicar un poquito y un pelín con el dedo en la punta de la nariz, a mí, este de la punta de la nariz me fascina porque hace que tu nariz se vea más respingada, pero no lo vamos a aplicar acá abajo, sino acá arriba, ok, vamos a difuminar, y voy a poner también en el arco de cupido y en la barbilla, y ahí está, ahora mis amores llegó el turno de el blush y voy a tomar una cantidad necesaria, voy a sonreír para que ustedes vean que va aquí en las manzanitas, sonreímos, yo estoy haciendo la meca, la mueca así como como un patito, así vamos a hacerlo y miren, tal vez, se los digo de verdad, tal vez en la pantalla se ve que trato mi rostro tan mal que que el pincel lo refiego y lo paso y le doy y pero no, este, el movimiento que hago es rápido, pero en mi rostro ni siquiera muy apenas toco mi rostro, o sea, se ve muy rápido y como muy ruda, muy ruda, pero es como si estuviera acariciando con la brocha, con la esponja, con todo lo que estemos tocando nuestro rostro tiene que ser como una caricia, si checan estoy poniendo un poquito en la punta de la nariz, un poquito en los laterales de nuestra frente, esto es para que no nos veamos nada más como bien rosaditas de las mejillas y de todo el demás parte del rostro súper pálidas, esto es como hacer un contraste, ok, ahora vamos a sellar el corrector que nos pusimos, wow, miren, con este de Marc Jacob y voy a revolver un poquito este de Bahama Mama porque es un tono muy cálido y el otro es muy frío, entonces ya juntos pues hacen el el dúo perfecto y no quiero marcar suficiente, no quiero marcar tanto, así de que solo toco así como glintilin y vengo y igual manera no muevo porque si jalo hacia abajo solo es a toquecitos porque si yo hiciera esto me estoy trayendo el producto y a la última nos va a quedar ese maquillaje un caos y todo manchado, ok, ok, ahora sí voy a tomar un pincel para sombras como este déjeme que le limpio un poquito aquí porque ya tiene un poquito de sombra y es el turno de la nariz la nariz el contorno de la nariz me lo voy a hacer con este que es completamente frío porque ese sí que no quiero que se me marque y es comenzando de donde inicia nuestra ceja o sea aquí de esta manera y me gusta mucho poner aquí en este lado y vamos a difuminar todo perfectamente porque no queremos dejar la nariz marcada ahora mis amores voy a sellar con el polvo translúcido y una borlita así pequeña algo muy importante que tienes que saber es venir y retirar todas las marcas que se te pudieron haber hecho aquí debajo de donde te aplicaste el corrector nunca nunca de los nunca vayas y selles debajo de los ojos con las líneas que se te marcaron eso se ve horrible ok que voy a hacer ahora voy a tomar mi borlita y voy a tomar una cantidad de polvo así voy a ver hacia abajo y voy a sellar todo este producto debajo de mis ojos y aprovecho para sellar los laterales de la nariz de esta forma vamos a sellar debajo de donde pusimos el contorno de esta manera después de que ya sellamos con el polvo translúcido vamos a sellar vamos a retirar el exceso con un polvo con un polvo compacto este tiene que ser de nuestro color y de igual manera vamos a retirarlo y si ustedes ven que es muy brusco el movimiento no es así simplemente lo hago rápido pero lento ok tomo producto retiro el exceso rápido pero lento ya estamos puliendo nuestra piel quitando el exceso de polvo translúcido y dejando y dejando esto super 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 pulida la piel ok mis amores si siguen estos pasos su maquillaje va a quedar créanme como si lo hubieran ido a que lo realizara una experta en el tema como para que se vea tu maquillaje así perfecto que luzca que lo realizaste en un salón de belleza lo único que tienes que hacer es seguir todos estos pasos para que porque un maquillaje de salón de belleza se ve diferente a un maquillaje en casa a un maquillaje que te realizas tú por el trabajo que hacen en la piel las maquillistas qué trabajo es el que hacen en la piel cómo trabajan cómo van haciendo esto que yo te estoy diciendo es lo que hacen todos los maquillistas por eso cuando tú te maquillas y no sigues todos estos pasos con paciencia entonces cuando tú vas y dices pero no me queda igual pero cuando me maquillo me veo toda diva y cuando yo me maquillo yo misma me veo toda el maquillaje se me parte el maquillaje es por eso tienes que seguir estos pasos ok ahora voy a aplicarme un fix y este paso fue para quitar todo el exceso de polvo que nuestra cara nuestra piel no se nos vea polvosa sino que miren ahora se ve jugosa con un brillo de oh my god hermoso 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 ahora estamos listas para realizar nuestro maquillaje de ojos la técnica que te voy a enseñar hoy es nada complicada pero es súper hermosa así es de que vamos a verlo mis amores la técnica que vamos a ver hoy es un esfumado en diagonal y ya me hice un ojo miren ahí está para que vean a qué me refiero con el difuminado en diagonal lo vamos a hacer paso a paso para que tú te des cuenta que es súper fácil y mira alarga nuestra mirada vean un ojo terminado todavía aquí ojo nos falta la parte de abajo y nos faltan las pestañas pero quiero que vean la diferencia de un ojo a otro ojo y miren lo primero que vamos a comenzar es con un tono así brown súper suavecito y un pincel de difuminar largo grande grande y como la técnica lo dice vamos a aplicarlo solo en el área de la comisura y hacia afuera en diagonal hacia afuera formando este formato perdón de esta manera diagonal de esta manera mis amores si checan es como queda nuestro primer tono vamos a sacarlo hacia afuera y este primer tono sí que podemos difuminarlo un poquito a donde hicimos el contorno se va a perder porque es prácticamente el mismo tono pero quiero que vean cómo quedó totalmente la diagonal ahora voy a ir con un tono marrón pero más oscuro que sería este y con un pincel más pequeñito que el primero y voy a difuminar adentro del primer tono no voy a invadir miren si checan no voy a invadir para nada el primer tono porque se trata de que se vea el degradé de un tono y del otro algo muy importante que les voy a mostrar ahorita miren ahí va quedando tomamos más producto y continuamos marcando de esta forma cuando veamos que ya es suficiente el tono que queremos llegar el truco que siempre debes hacer en las sombras es regresa con el primer tono y difuminar los bordes no adentro de donde aplicaste sino los bordes de el segundo tono que aplicaste los bordes ok de esta manera recuerden que con este color primero si podemos sacarlo hasta acá afuera los otros tonos no los vamos a sacar hasta afuera y de esta forma ahí va quedando si creemos que es necesario volvemos con el segundo tono y volvemos y aplicamos un poquito más y la misma técnica regresamos con el primer tono y difuminamos bordes si que al principio se ve tedioso porque yo decía ay eso de regresa con el primero no tiene caso para que si tiene caso porque les de la forma que nuestro acabado que nuestro final resultado final va a ser toda 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 la diferencia y acá hay alguien mitotero mitoterísimo ahora voy a venir con otro tono que va a ser este negro y un pincel súper pequeñito voy a tomar una cantidad muy pequeñita de producto y este sí que lo voy a aplicar solo en esta área en esta área de la comisura no me voy a ir ni para afuera ni ni mucho menos va a ser en esta área y si estás viendo es prácticamente con el pincel toco solamente la brocha no le no vengo y le rasco sino que toco nada más el producto porque hay que tener cuidado con los tonos negros porque la verdad que es luego si manchamos la piel es un si manchamos ponemos lo que no queríamos ya para quitar un tono negro no ahora vamos con la técnica recuerdan cuál era la técnica ahora vamos a regresar con el segundo tono que aplicamos difuminamos los bordes de el negro no vamos a difuminar sobre el negro sino los bordes del negro de esta manera y luego volvemos con el primer tono y difuminamos los bordes de este tono y miren el degradé que queda se fijan con paciencia y un ganchito ahora un tono blanco con un pincel de aplicación igual hago esto miren esto con la no rasco sino vengo y a toquecitos voy a depositar el color solo en esta área en la comisura y llegando hacia la cuenca miren eso a toquecitos es un va y ven no queremos marcar ya podemos bajar un poquito y cuando ya tengamos que ya se nos haga que ok ya es suficiente no quiero que se vea más marcado pues entonces no aplicamos más de así ahora que voy a hacer voy a tomar el primer tono y voy a difuminar por supuesto que no se vea marcado ese blanco que acabamos de aplicar es solo unos brochazos que le voy a dar aquí para que no se vea marcado el blanco ahí está ahora mis amores voy a hacer un delineado pero no es un delineado dramático solamente voy a marcar la raíz de mis pestañas superiores la línea miren quiero que vean es un delineado como que está ahí está como que está pero no está es nada más como para darles un espesor a las pestañas esto siempre hace que nuestras pestañas se vean mucho más espesas y con este pincel de punta de lápiz voy a difuminar totalmente el delineado que acabo de hacer porque no lo quiero marcado para nada no estamos haciendo no es el caso no estamos haciendo un delineado no va a ser el tema de hoy ok y con el regresamos con el tono negro para difuminar esta área del final para que nuestro delineado se vea infinito de esta manera difuminamos difuminamos y la regla volvemos con el tono de marrón más oscuro difuminamos los bordes y regresamos con el primer tono de marrón ya saben que es una regla ya lo saben y ahora vamos a hacer la parte de abajo para hacer la parte de abajo vamos a poner en toda la línea de agua este lápiz negro así de esta manera en esta área de la comisura podemos salirnos un poquito pero muy poquito ahora voy a hacer lo mismo del otro lado nos podemos salir un poquito en esta área este efecto hace que nuestro ojo se vea más grande ok ahora voy a venir con el punta de lápiz y lo voy a difuminar voy a difuminar perfectamente uniendolo con el de arriba y hasta la mitad de nuestro ojo así ahora con el tono más oscuro de marrón y este pincel pequeñito voy a difuminar el tono oscuro no sobre no encima del negro sino los bordes le repito mucho esto porque antes a mí me pasaba que yo creía que difuminar el tono era sobre el tono o sea difuminar un tono sobre el otro tono y eso no es así es un error porque estamos quitándole color no estamos difuminando entonces se difuminan las los bordes no encima de donde está el tono y voy a hacer lo mismo de este lado difumino y ya voy uniendo la parte de arriba con la parte de abajo de esta manera ahora con este mismo pincel voy a tomar el primer tono de marrón y voy a difuminar estos tonos cuando tú haces todo esto así con calmita difuminas vuelves a difuminar el contraste que te queda de un tono y del otro se ve hermosisisisis mira ahora el otro lado yo sé que a veces no tenemos mucho tiempo para maquillarnos pero sí que cuanto más practicamos al final lo hacemos más rápido vamos a difuminar un poquito aquí que no se nos vea la marcación del otro lado y voy a poner el tono blanco lo voy a sacar más hacia afuera regreso con el pincel y no nos resta más que hacernos las cejas y vamos a continuar con la ceja mis amores sé que en este paso algunas nos paniqueamos muchísimo y no queremos como que saber de la ceja yo me considero una persona con una ceja muy bien buena tiene forma y lo que yo hago es no te complique la existencia solamente sigue la formita de tu ceja vamos a comenzar aquí y si hay en lugar citos donde te falta un pelito donde no tienes ceja entonces es donde vas a crear eso primero vamos a seguir la forma de nuestra ceja de esta manera voy a difuminar esa marcación y en la parte del crecimiento de la ceja simplemente vengo y doy hacia arriba como creando pelitos y vieron en segundos me hice una ceja ahora peino peino siempre siempre peino hacia arriba toda esta área hacia arriba y hacia afuera y vamos a peinarla del otro lado un poquito más que no me la había dejado tan peinada ahí está y listo ahora lo que voy a hacer es aplicarme no me voy a aplicar pestañas postizas sí que quisiera pero quiero que hoy vean también un maquillaje sin pestañas que también luce bien quiero mostrarles ay tiene aquí un hilo quiero mostrarles este esta máscara de pestañas que me mandó una seguidora muchísimas gracias no puedo encontrarte me mandó un mensajito por mi página de facebook sandy marquez moa y ya la busqué en todos mis mensajes y no la encuentro si estás por aquí viendo este vídeo búscame pero me mandó esta máscara de pestañas y de verdad que yo nunca la había probado y yo dije bueno a ver cómo está está genial me encanta voy a aplicármela trae dos trae la de volumen y trae la de alargamiento voy a aplicármela en este ojo y luego me la voy a aplicar en este cuando ustedes vean para no hacer este vídeo tan largo mira amores ya me apliqué la máscara de pestañas ahí está quiero que vean miren verdaderamente las deja muy bonitas y largas es de pharmacy había escuchado este producto pero nunca lo había probado la verdad me encantó gracias por la personita que me lo envió un besote de verdad muchísimas gracias y quiero compartirles un tip cuando estaba aplicándome la base perdón cuando estaba aplicándome me manché en esa área y dije ok es el tiempo de compartirles un super tip a ustedes mis chulas y es siempre que nos manchamos con base cometemos el error de correr e ir a quitárnosla así húmeda y en lugar de hacer algo bueno hacemos un desastre verdadero desastre hoy les voy a mostrar cómo se quita ya la tengo seca ya está totalmente seca entonces ya sea que vengamos con un cepillito de estos y solo hacemos este movimiento y tarán se fue se fue así y no se quito nada pero por conciencia mía voy a poner un poquito ahí está y vieron cómo solita salió sin el más mínimo manchar ni mucho menos entonces ese es un tip que les comparto ahora puedo poner mis labios de un nude totalmente un nude súper bonito pero quiero hacer los labios rojos porque sí que se ve hermoso con un nude pero sí que este maquillaje soporta un tono rojo perfectamente porque pues los ojos no son nada dramáticos y estoy haciendo mis labios con este producto de Ana Paula Marcal que está súper hermoso mami mami aquí aquí agua agua mucha agua mamá y mamá y mis hermositas este fue el resultado quiero que vean miren ese tono de rojo o sea miren ese tono de labios rojos bello sí o no sí ya sé y bueno este es el resultado mis amores de un automaquillaje atrévanse a maquillarse atrévanse a seguir cada paso que yo les doy ¿por qué les digo esto? porque me pasa muchas veces en las clases de automaquillaje que les estoy dando los tips les estoy dando los pasos pero sienten siento que me estoy poniendo mucho maquillaje me pongo menos siento que el contorno no se va a ver bien siento que entonces al final de cuentas terminan maquilladas como si como no les gusta terminan maquilladas pero raro se ve raro o sea si te saltas algún paso no se ve bonito ¿si me explico? entonces haz todo así mira como queda la piel tú puedes decir que me puse kilos de maquillaje pero en realidad la piel se ve natural no se ve como que tengo toda la mascarilla ahí encima se sigue viendo natural bonito atrévete a realizar estos maquillajes de verdad atrévete y bueno mis amores aquí abajito les voy a dejar un pdf de regalito donde te digo todos los productos que necesitas para maquillarte aparte de todo para los que ya han visto mi video para los que estuvieron en el en vivo y si tú no estuviste pues ahora mismo te dejo saber que ya está en el mercado lanzadito nuevecito mi curso de automaquillaje sí así como lo oyes mi curso de automaquillaje online donde podrás aprender a maquillarte desde cero y cuál es la diferencia mis hermosas de estas clases que yo te doy porque son tutoriales de maquillaje pero son pequeñas clases de maquillaje que yo te puedo ofrecer cuál es la diferencia de esto a unas clases que yo te estoy vendiendo que también ya están grabadas y que vas a poder estar viendo todos los días a la hora que tú quieras la diferencia es allá no tiene cortes en el video no tiene absolutamente que ahorita vengo voy a hacerme el otro ojo que ya aparezco con el delineador que no ahí es el paso a paso todo duro todo el tiempo ahí cuando me estoy difuminando la sombra te explico con detalladamente aquí también te explico detalladamente pero ahí porque como son 32 lecciones entonces tengo todo el tiempo del mundo para yo explicarte para yo maquillarme contigo sin tener que saltarme ningún ningún pedacito esa es la diferencia de estas clases que te doy aquí a allá son de verdad de verdad no te vas a arrepentir ahorita además el curso está al 50% de descuento te lo puedes llevar por sólo 24 dólares así como lo oyes 24 dólares un curso de 32 lecciones una clase de cuidado de la piel como bonus una clase de cómo retirarte las pestañas como bonus porque siempre las estamos retirando erróneamente entonces mis amores de verdad aquí les dejo el link también para que vayan y le eches una vistita a ese super curso de automaquillaje además podrán estar cuando termines tu curso tendrás acceso a mi canal de telegram donde podrás preguntarme todas tus dudas oye Sandy ya terminé el curso pero tengo duda de cuál polvo comprar para mí tengo duda de qué pestañas me quedan a mi tipo de ojo tengo duda de lo que tú tengas duda que sea respecto al maquillaje obviamente ahí voy a estarte respondiendo entonces aquí les dejo el link nuevamente y mis amores esto fue todo por hoy los dejo porque acá mi mitoteritis anda a todo lo que da voy a leerle un libro los quiero muchísimo y los veo la próxima más y los veo